CNM Radio en Rosario 89.5 Bueno, muy bien, seguimos en Consentido Común. Repasamos los numeritos que recién veíamos de COVID-19. Cantidad de contagios en Argentina está en séptimo. Cantidad de fallecimientos está en el puesto número 12. En cantidad de casos activos en el puesto número 7. Casos por millón de habitantes número 18 y fallecidos por millón de habitantes número 19. Lo importante es que estamos en el puesto 39 por número de testeos y por número de testeos por millón estamos en el puesto 119. Hemos pasado a España en contagios. Vamos a revisar, hablando de España, cómo están las cosas allá en este tema y en otros temas y para eso nos contactamos con nuestro amigo, presidente de Fundación Libertad, el señor Gerardo Bongiovanni. ¿Cómo te va Gerardo? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Vos estás en Madrid, ¿verdad? Soy en Madrid, llegué el martes acá, después de casi siete meses, ¿no? Yo normalmente por trabajo vengo, vos sabés, con bastante frecuencia, pero ahora, bueno, me vine cuando empezó toda la pandemia, claro, en esos días verdaderamente caóticos, cuando empezó, digamos, a mediados de marzo, ¿no? Y mirá qué bueno eso, contame aquello comparado con esto que estás viendo en estos días, Gerardo, de España. Mirá, fue muy interesante, muy impresionante, porque yo llegué a Madrid el 6 de marzo y estaba todo completamente normal. De hecho, recuerdo que esa noche salí a cenar, los bares llenos. El 8 de marzo fue esa marcha feminista, donde hubo 250, 300 mil personas, que ya alguna gente le advertía que no la hicieran, la hicieron igual, una marcha movilizada sobre todo por el gobierno, por la izquierda. Parece que a veces contagió un montón de gente. Y el lunes empezó el temor, ¿no? El lunes empezó como la psicosis, ¿no? Y en martes, en mi, bueno, en jueves estaban todos cerrados, ¿no? De hecho, yo me volví el viernes y el sábado cerraron Madrid, ¿no? Cerraron el aeropuerto y todo. Así que yo vi, aquí dije, en primera persona, cómo el caos, el temor, se fue apoderando en Madrid, ya te digo, en 4 o 5 días, de una llegada completamente normal, aquí el 6 de marzo, a la semana, el panorama había cambiado. Ya el viernes 13, el día que yo regresé, estaba todo cerrado, estaba todo cerrado. Recuerdo que estábamos buscando un lugar para almorzar con Álvaro de la Llosa y tuvimos que movernos mucho porque ya estaban cerrando todo, los hoteles, todo, ¿no? ¿Generdo, y cómo está ahora? Ahora está bastante abierto. De hecho, hoy pasó una cosa interesante. Aquí ha habido un rebrote, ¿no? En España es muy fuerte. Hay coincidencia de que España es un país que ha manejado muy mal todo el tema. Hay mucha incertidumbre con los números. Los números son oficiales, son 35.000 fallecidos, pero hay quienes dicen que son más de 50. El gobierno está muy, muy cuestionado, toda su estrategia. Y de esto lo que pasó aquí es que hubo un conflicto judicial que se acaba de resolver porque el Tribunal Supremo acaba de darle la razón a la Comunidad de Madrid que se oponía al cierre que le quería imponer el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional estableció una cantidad de parámetros y cuando se superan, que es un número determinado de contagios por cada millón de habitantes, cuando se supera eso, aumenta el confinamiento. Eso hizo en Madrid el viernes pasado, pero resulta que Madrid recurrió al Tribunal Supremo y hace un rato, hace un par de horas, el Tribunal Supremo acaba de darle, de revocar ese confinamiento, que tampoco era tanto, ¿no? Por eso está más abierto que Rosario, para ponerlo de una manera. A ver, para tratar de hacer un parangón, ¿es como si la ciudad de Buenos Aires, por alguna instrucción, alguna restricción que impone el Gobierno Nacional, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón a Buenos Aires? ¿Sería una cosa así? Algo así, algo así. Aquí, Madrid, vos sabés que tanto la ciudad como la comunidad están gobernadas por el Partido Popular, que es el principal bastión del Partido Popular, el Gobierno Nacional es un gobierno de izquierda, socialismo y comunismo, Podemos, y entonces, bueno, hay siempre una suerte de pica, una suerte de emprendimiento. Bueno, el Gobierno Nacional impuso restricciones extras a las que ya había acá, Madrid le recurrió porque Madrid entiende que los números que maneja el Gobierno Nacional respecto a la pandemia aquí en la capital española no son reales, y el Tribunal Supremo le dio la razón y ha echado para atrás algunas restricciones adicionales que había puesto, ¿no? Hay bastante movimiento acá, hay bastante más movimiento que en Argentina y que concretamente en Rosario los restaurantes están todos abiertos, no permiten ahora a la gente parada acá en los bares, viste que es una cosa... Sí, claro. Eso no se permite, pero los restaurantes están abiertos hasta las 11 de la noche. Las medidas de protocolo en los restaurantes y en los negocios y todo ese tipo de cosas se parecen con las medidas que se toman acá, Gerardo, o están más normalizados o menos, qué sé yo. A mí me parece que acá la gente se mueve con más libertad, con más libertad se ve, el barbijo lo usa todo el mundo, pero, por ejemplo, me llamaba la atención ver el martes al mediodía una mesa aquí en un restaurante cerca de donde estamos que había 5 o 6 mujeres de 80 años, ¿no? Y comiendo, bueno, por supuesto que estaban comiendo sin barbijo. Después la gente anda con el barbijo en la calle, es obligatorio, pero hay mucha, por ejemplo, hay cines, los cines están abiertos aquí, ¿no? Con un movimiento, viste, una fila así, otra fila no. Y me decía unos amigos que colaboran con nosotros que había bastante gente el domingo en el cine, ¿no? Es como que las clases se han reiniciado, que ahí están tomando medidas puntuales cuando aparece algún contagio en algún grado, en algún curso, cierran ese curso, no cierran la escuela. Muchas universidades están dictando ya clases presenciales, han empezado las clases presenciales. En el aeropuerto había movimiento, por supuesto no es el movimiento de otra época, pero había bastante movimiento. Pero claro, el rebrote aquí es bastante fuerte, de todas maneras, para que te dé una idea, Madrid tiene más o menos, yo estaba calculando la misma cantidad de contagio en la Comunidad de Madrid, que Santa Fe, dos mil y pico por día. Acá lo miden por semana, ¿no? Pero son catorce mil por semana, ¿no? Dos mil y pico por día. Ahora, Madrid tiene el doble de población, que la Comunidad de Madrid tiene seis millones, punto seis, ¿no? O sea, casi el doble que Santa Fe. Sí, entiendo. Pero bueno, el rebrote es muy fuerte, ¿no? Te hago una pregunta bien terrenal. ¿Cómo es el tema del viaje, propiamente dicho, desde que llegaste al aeropuerto de Ezeiza, en este caso me imagino, hasta que, bueno, el vuelo propiamente dicho, ¿cómo son los protocolos? ¿Cómo son los cuidados? ¿Hay cuidados que parecen razonables? ¿Hay relajamiento? ¿Cómo es el viaje, propiamente dicho, en avión hoy, Gerardo? Bueno, mira, interesante, ¿no? Porque también para mí era una experiencia volver a subirme un avión después de casi siete meses, ¿no? Tenés que llenar un formulario de salida a la Argentina y otro de entrada en España. Acá no hay ningún tipo de cuarentena cuando llegás. Claro, yo tengo una población italiana, ¿no? Entonces, por eso podés entrar sin problema. Si no tenés ciudadanía europea, tenés que tener un motivo para venir. Si no, no podés venir, ¿no? Desde Argentina y de algunos otros países. Claro. Bueno, ahí, en el avión, en el avión hay asientos que no se ocupan, el servicio es bastante acotado, todo lo que dan de comer es todo bien en cajas, de modo de evitar todo tipo de manipulación. Y después lo que me es interesante, que el comandante, yo viajé por Iberia, el comandante, cuando recién empezó el vuelo, explicó alguna cosa en el protocolo y dijo que el aire completo del avión se renovaba cada dos minutos y que tenía unos productos, unos antidesinfectantes que aseguraban que el 99,9% de cualquier virus se eliminaba, se cambiaba todo el aire cada dos minutos, ¿no? Todo un amigo mío que se dedica a los costos aéreos se mostró un poco escéptico respecto a esto, pero lo dicen con una gran convicción, ¿eh? Vos lo creés, te lo creés. Bueno, yo no quiero creer, ¿no? Estaba leyendo justamente hoy en un artículo aquí en un diario español que hay como un producto, un antiviral que usan los aviones que dice que realmente es muy, muy bueno, ¿no? Y después, bueno, sí, tenés que estar con la máscara, de hecho, o sea, pasó que estar 20 horas seguidas con la máscara como tú y que salí de Rosario hasta que llegué acá al hotel, hay que bancárselo a las 20 horas. Hay que tener una fortaleza mental importante para sostener el barbijo, no sé cuántas horas, ¿no? Totalmente, obviamente, en el avión solo te lo podés sacar cuando comés o tomás algo, pero son minutos puntuales, ¿no? ¿El avión iba entonces más allá de las filas que hay que dejar, filas o asientos, no sé, inclusive en qué porcentaje, pero el resto completo, o no? El avión iba bastante lleno, sí, el avión iba bastante lleno, bastante lleno. Te diría que el avión venía, tenían un 80% lleno, ¿no? Después, bueno, van a hacer, van, hacen el ingreso por zonas, primero se va a entrar la gente que está atrás, bueno, todo eso con mucho cuidado, nos dijeron que iban a ver como un requerimiento, una inspección, que nos iban a pedir el documento, eso nos hizo a la salida del avión, y después cuando ya está saliendo, digamos, yendo a recoger el equipaje, ahí sí pasa, hay un lugar donde hay una cantidad de cámaras, toma la temperatura, ahí sí tenés que dejar el formulario este que te pide el gobierno de España, ¿no? Es todo bastante ordenadito, ¿no? Pensemos que es un país que está muy acostumbrado al turismo, Por cierto, Marcelo, acá se espera una crisis tremenda, se habla de una pérdida de 4 millones de puestos de trabajo, Me imagino. El principal ingreso español es el turismo, el 11, 12, algunos dicen 15% del Producto Bruto del Turismo, en el año 2019 hubo casi 90 millones de turistas que visitaron a España, esto muy lejos del país que recibe mayor cantidad de turistas en el capital negación a su población, porque ahí se unió después de Estados Unidos, pues claro, Estados Unidos tiene 6 veces o 7 la población de España, así que en eso hay mucha, mucha preocupación, y el gobierno está gestionando mal, bastante mal todo esto. A mí me sorprende mucho que todavía no ha perdido popularidad, el gobierno es esta cosa rara que pasa, ¿no? Lo mismo ocurre con otros gobiernos como el de Perú o el de Argentina, ¿no? El de Argentina sí ha perdido popularidad, pero la verdad que la Argentina, vos estabas repasando los números, Marcelo, los números son muy malos. Muy malos, muy malos. Y es dramático porque estamos todos ahí en el baile, nuestras familias, nuestros amigos, todos. En fin, todos tenemos, o uno mismo tiene algún riesgo adicional, o todos tenemos familiares o personas que son del grupo de riesgo, digamos así, ¿no? Y la verdad que la Argentina es una cosa dramática, ¿no? Después de haber hecho tanto, cantar victoria, cantar victoria, compararnos con uno con otro, ahora vemos todos los días cómo superamos en todo a países que le han ido muy mal, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y encima en Argentina todos los condimentos que tienen que ver por fuera de la pandemia, que son un desastre también, son un desastre también. Bueno, Gerardo, ha sido muy interesante lo que nos contaste, esta experiencia que estás viviendo con el viaje y con la estadía en Madrid incluso. La semana que viene a lo mejor volvemos a hablar porque la política española también da que hablar y no hemos podido tocarlo, así que en una de esas hacemos un contacto en los primeros días de la semana que viene, si te parece. Ya, hoy vos sabés que un juez pidió el procesamiento de Pablo Iglesias, ¿no? Estaba leyendo eso, por eso quería que nos cuentes mejor cómo viene todo eso, porque, bueno, leyendo los diarios se puede entender por arriba, pero no el detalle, así que la semana que viene, una de esas nos podés contar mejor cómo está todo eso. Bueno, Marcelo, una última cosa, te digo, yo estoy acá, entre otras razones, porque hoy tenemos un evento que se hace con aforo acotado, como dicen acá, porque ayer se cumplieron 10 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, hoy vamos a tener un acto en el Instituto Cervantes, un acto, como digo, acotado, un lugar que para 200 personas va a haber 30 únicamente y después se va a repetir por streaming, pero bueno, como que la vida está más normal, digamos. Mirá que bien, bueno, un abrazo grande para Mario, 10 años ya, qué increíble, qué increíble. Así es. Bueno, muy lindo, disfrutalo, porque vas a tener el privilegio de ser uno de esos 30, así que bienvenido, mandá fotos y videos, si podés. Dale, dale, dale. Un abrazo grande, Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Gerardo Bongiovani, presidente de Fundación Libertad, está en Madrid en este momento y nos contaba un poquito de su experiencia de tomarse el avión, viajar, llegar y lo que está habiendo allá en Madrid. Gracias.